Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Cobayas Gamer Que tal, como estáis? Espero que estéis bien Hoy os voy a enseñar un pequeño truco para poder completar la Pokédex Sabéis que hay ciertos Pokémon que aparecen solamente cuando hay un tipo de clima Así que con el truco de hoy os voy a enseñar a cambiar el clima en menos de un minuto Y a deciros en que tiempo, que día exacto tenéis que poner para que os salga un clima en concreto ¿Vale? Así que yo no me enrollo más y dentro vídeo Vale, pues a ver, lo primero que tenemos que hacer, veis que ahora mismo el clima aquí está lloviendo ¿Vale? Hace una tormenta de mil demonios Entonces, para poder cambiar el clima o el tiempo de Pokémon Tenemos que iros al botón de Home del mando, ¿vale? Una vez que estamos aquí, el botón de Home tendremos que irnos a Configuración De la consola Bajamos hasta donde pone Consola Y aquí dejamos Fecha y Hora Tenemos que poner Fecha y Hora Automáticas, ¿no? Y ahora, ¿habéis visto que estaba lloviendo? Por ejemplo, las mayorías de los Pokémon más raros son con tiempo de niebla ¿Cuándo va a hacer tiempo de niebla? El 1 de Junio del 2020 ¿Por qué lo sé? Porque ahora os digo como lo he averiguado Y os pondré abajo en la descripción Los días exactos que tenéis que poner para que haya un tiempo determinado Entonces vamos a poner el 6 del 2020 Da igual la hora Aceptamos Le damos para atrás Para atrás Volvemos a meternos en el juego de Pokémon Y veis que ya no está lloviendo Hace tiempo de niebla Y con ello han cambiado los Pokémon que aparecen en este tipo de clima Con esto así, ¿veis? Ahí sale Soloshis Sale Getena Y antes nos salían otro tipo de Pokémon Con esto, pues, podremos capturar todos los Pokémon que salen con determinados climas Que hay algunos muy, muy complicados de encontrar Como veis, si nos vamos al mapa No solamente es en esta zona del Lago del Enfado En todo el área silvestre Ha cambiado el clima a nublado Por ejemplo, en esta zona de aquí Es donde sale Mimikyu Entonces podremos ir a por él Por aquí es donde sale Raltz Que podremos ir a por él Entonces, yo os voy a dejar en la descripción Los días que tenéis que poner para diferentes climas Y así podréis ir a hacerlos con todos los Pokémon Y ya está Creo que he tardado menos de un minuto en explicarlo Así que espero que os haya gustado este vídeo Me dejéis un buen like Pues hasta aquí el vídeo Y espero que os haya molado Dejadme un buen like, por favor Aquí os dejo mi canal para que me dejéis una buena sub Y aquí os dejo más contenido para que sigáis disfrutando Nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!